El 18 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de este trabajo forzoso. En esta cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Las víctimas se configuran como los esclavos modernos, ya que carecen de derechos y están a merced de sus captores, los conflictos armados, las deportaciones masivas y la corrupción de los gobiernos se vuelven obstáculos para luchar contra esta lacra. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas, un 30% de las víctimas de la trata son niños, y un 70% son mujeres y niñas. Para este 2018 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o no, ha elegido la respuesta a la trata de niños y jóvenes como el tema central del Día Mundial contra la Trata. Esta campaña busca resaltar el hecho de que casi un tercio de las víctimas de la trata en el mundo son niños. Más noticias en MSN, los homicidios en el penúltimo año de Peña, 2017, tocan su peor nivel en al menos tres décadas pipa con combustible choca y sin incendio en Toluca, el chofer.